El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, felices de encontrarnos nuevamente, bienvenidos a Paso a Paso. Hoy iniciamos una semana donde nos reconectamos, donde volvemos de nuevo a tomar estos temas que nos interesan como padres, cuidadores, con el fin de seguir tejiendo hogares, de construir familias. Moni, ¿cómo vamos? ¿Cómo reconecta usted con esta semana? Ay, es que volver a empezar cualquier cosa es difícil, retomar, reiniciar, reanudar, pero no, sabe que a mí los lunes me gustan porque veo en ellos la oportunidad de dejar atrás todo lo malo y de volver a empezar. Es decir, ah, no, el lunes sí empiezo dieta, el lunes sí me pongo juiciosa, no, esta semana sí lo voy a lograr. Y entonces para mí es, suponen los lunes un reto y yo soy una mujer que funciona a punta de retos y pues me gustan los lunes. ¿Cuántas mamás estarán diciendo el lunes vuelvo a lactar? ¿Era posible? Ese es nuestro tema de hoy, la relactación. Bueno, ¿puede una madre volver a lactar a su hijo después de haber suspendido la lactancia? ¿Qué debe tener en cuenta? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tanto tiene que ver la edad de la madre, la edad del hijo ya, el periodo en el que lo hayan hecho? ¿La razón por la que se haya dejado de lactar? Ese es nuestro tema de hoy, así se llama, relactación. Y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, si están en ese periodo, con la idea de hacerlo, de lactar nuevamente, si ya lo intentaron y no pudieron, si tuvieron una relactación exitosa, pues cuéntenos su experiencia y aprendemos todos hoy de este tema, la relactación, que personalmente para mí es una palabra rara, nueva. Es extraña, suena como que no se dice así, pero bueno, ese es el término que se usa. Yo inicialmente pensaba en la relactancia, pero el término, el sustantivo es la relactación. Y bueno, aquí lo vamos a tratar. Pero más allá de cómo se diga, lo que necesitamos saber es cómo se hace y en qué momentos aplica. Porque en los programas que hemos hecho de lactancia, siempre hemos hablado o mencionado dos condiciones principales que pueden existir para dejar de lactar, que la mamá no quiera o que el bebé no quiera. Bueno, si este es uno de los casos, por ejemplo, que el bebé no quiera, hasta qué punto yo puedo forzar una relactación, cómo se puede hacer o qué condiciones deben existir realmente para que sea una relactación exitosa, provechosa y realmente tan disfrutable como una lactancia que no haya sido interrumpida. Pues de esas dudas, por ejemplo, vamos a aclararlas hoy. Son de las que sufren. La lactancia, sin lugar a dudas, es algo natural. ¿La relactación o relactancia es natural también? ¿Habrá que preguntar a nuestra experta? Sí, señor, pues todo eso lo vamos a aclarar aquí. Lo que sí está claro es que la lactancia no solo es un acto natural, sino que así debe ser vista, tratada, referida, mencionada. Y la UNICEF tiene una campaña bien bonita para que eso sea de esta manera. Y hoy la compartimos aquí en Paso a Paso. Bueno, bastante bonito el video y llamativa esa imagen final. Cuando el niño le dice mamá y saltarro de leche al teteno. Mamá, mamá, con una carita de tristeza. Finalmente la canción, aunque está en inglés, resume que la mamá es todo. Amor, ternura, pasión, bueno, ahí encuentra uno todo finalmente. Y en el mamá de mamá y en el mamá de mamar, que es el que nos tiene hoy aquí. Y concentrados en esto de la relactación. Muchas veces las madres nos enfrentamos a situaciones en la vida en las que nos vemos obligadas a suspender la lactancia, aún en contra de nuestra voluntad. Otras veces por salud. A mí me pasó la primera lactancia, tuve que suspenderla unos días. Y bueno, también puedo servir de vida real porque la experiencia la tengo. Pero por ahora, aquí está nuestra vida real. María Natalia Osejo llega a nuestro set de Paso a Paso como día real. Natalia, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Gusto tenerte con nosotros. Está asustada, pero después de haber logrado una relactación exitosa, pues que se venga lo que sea. Natalia, mamá de Ana María. Sí, cómo no. Muy bien, bienvenida. Gracias. Antes de empezar a conversar con nuestra vida real, Leo, vámonos a la línea para no dejar esperando. Yo sabía que este tema iba a disparar las llamadas y eso que no le hemos contado a quién es nuestra experta hoy. Juliet, mamá de Ariadna, está en nuestra línea 2686033. Juliet, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Juliet. ¿Qué edad tiene Ariadna? Porque, pues, de verdad que el programa me ha ayudado siempre en todos los temas. Y como nos pasa a todas las mamás, hoy es el mío también. Tengo a Ari que tiene seis meses. Hace un mesecito más o menos empezamos alimentación complementaria por el peso. Mi intención era seguirla alimentando lo más posible por todo lo que he aprendido con ustedes y por lo que he leído y porque lo disfrutaba muchísimo. ¿Pero tiene cuánto, Juliet, dijiste? Seis meses. ¿Seis? Seis meses y hace un mesecito empezó por la alimentación complementaria. Apenas, o sea, a los dos días de haberle iniciado la alimentación complementaria, Ariadna ya lo quería todo con cuchara, todo en vasito, digamos que a la teta ya no le hacía tanto caso, al tetero tampoco. Entonces, en la alimentación ha sido todo muy bien. He también intentado, pues, con este babyless winning y ha sido muy bien, pero me ha dado muy duro la parte de la lactancia. Yo la quería alimentar más, continuar con ese vínculo. Sé que le va a servir muchísimo más. Entonces, con este tema, siendo ella la que no quiere directamente la teta, aunque a mí ya me bajó un poquito, pues, como la leche. A mí sí me gustaría ver si de pronto, así sea, una o dos veces en el día, puedo volver a alimentarla, volver a tener como ese espacio con ella. Julieta, aunque estoy trabajando, pero me gustaría saber cuáles técnicas aplicar o qué hacer para volver a tener ese momento con ella. Julieta, pues, muchas gracias por llamarnos. Inquietud, que tiene todo que ver con la que mencionaba yo ahora, pues, las dos condiciones de las que aquí siempre hablamos son, pues, o la mamá no quiere más y nadie tiene el derecho de obligarla o el bebé dice no más. Y ahí, qué tan conveniente es iniciar un proceso de relactación, hasta dónde forzarlo. Y ya había Leo tomando nota, así que será la pregunta obligada para nuestra experta. Por ahora nos concentramos en la vida real, mamá Diana María, para que nos cuente cuál es su historia con la relactación. Bueno, buenas tardes. Yo soy una madre por adopción, contacté la experta e inicié mi producción de leche materna para amamantar a mi bebé. Iniciamos de cero, porque, pues, ahora vamos a ver como los casos de relactación donde hay una ausencia total de la leche materna, que es este caso. Hay otros casos en donde la mamá se va, como es el mío, y yo me seguí extrayendo la leche para evitar, pues, que disminuyera la producción, pero aquí arrancamos absolutamente de cero. Sí, de cero, porque era hija por adopción, entonces yo inicié el tratamiento para empezar a producir leche, sin haber estado embarazada. ¿Y eso cómo fue? Yo pienso que eso parte principalmente desde el deseo y desde la gana de alimentar a mi bebé. Sí, y dedicación, era una permanentemente extrayéndome, utilizando las mamilas todo el tiempo para poder recoger la leche. Hice un muy buen banco de leche en el congelador. No, pero ya te me fuiste hasta el banco de leche y yo no he sabido de la primera gota cómo cayó, por favor. ¿Cuánto tiempo después de haber iniciado ese proceso aparece la primera gota de leche? A ver, lo que pasa es que eso ya fue hace 11 años, entonces datos exactos no los tengo, pero digamos que por ahí a las dos semanas de estar en el proceso de extracción, de utilizar las mamilas. Y no se siente uno un poco como inútil o extraño, uno pegado con un extractor ahí y dele, y dele, porque Casa Curioso, mucha gente me preguntaba a mí, oíste, ¿cómo hiciste para bajar de peso tan rápido? Y yo le presto el extractor. Sí, pero uno con esa vaina ahí pegada, sin que eso salga, sí es como raro. No, yo pienso que es lo que te digo. Ya, ibas por tu objetivo. Sí, era el deseo y esa primera gota de leche, pues eso es súper emocionante, entonces de verdad que fue muy, muy enriquecedora la experiencia. Es un ejemplo muy bonito, porque todavía tenemos en la cabeza que la leche, es como hacer magia en este caso, la leche es un deseo, no lo había hecho, no la leche acá en un programa anterior, pero aún seguimos con esa creencia popular de que si no hay hijos, si no hay mamá, pues muy difícil que haya leche. Y en este caso se logró. En este caso se logró, sí, de verdad que hice un muy buen banco de leche y se pudo lograr el objetivo. Bueno, una cosa es lograr producir leche, que ya lo hablamos también en otro programa, cuando tocamos el tema de la lactancia inducida, pero de producir leche a lograr que el bebé se pegue, pues también hay un paso enorme. Se pegó, mamó perfectamente, fue una conexión como la esperabas. Pues al principio fue difícil, pero se logró, sí, se logró. O sea, fue un proceso, con todo el amor del mundo, pues si no, no hubiera sido posible, con todo el deseo, la convicción, entre ceja y ceja, ese era tu objetivo. Pero desgastante. No, yo pienso que es la misma intensidad que tiene cualquier mamá, pues de insistirle, porque igual me imagino que cuando es una lactancia después de un embarazo, igual hay que insistirle al bebé, hay que tenerle paciencia, hay que estimularlo. Pues me imagino que es de igual manera. Tú tenías unos horarios, unas tareas, como algún método específico para lograrlo, me imagino, porque pues cuando a uno le dicen a libre demanda y uno es primerizo, pues es a libre demanda, el bebé llora y uno lo pega. Así uno sea el más inexperto, llora, pega, llora, pega, a unas les duele, a otras no nos duele, eso será suerte, porque pues al principio ninguna conoce técnica de lactancia y eso pues a una nos va bien y a otras les va mal. Pero me imagino que aquí se había como un protocolo y unas rutinas y un cada tanto para estar estimulando, para lograr ese deseo. Sí, claro, la rutina pues está orientada por Nora totalmente, pues es un excelente acompañamiento el cual hace ella, entonces es constante la estimulación del bebé, la estimulación de la producción, estarse extrayendo, total, es de un trabajo en equipo, digámoslo así. Mi esposo me apoyó muchísimo, él se levantaba a las cuatro de la mañana a hacer el trabajo de la extracción, entonces yo pienso que es un trabajo en equipo y es de ganas y de... Y netamente voluntad, amor o hay ayudas externas, alguna alimentación especial, un medicamento, un suplemento especial o no? Sí, hubo un medicamento que tomé, la verdad en ese momento no recuerdo el nombre, pero y pues claro, obviamente la alimentación era un poquito más reforzada porque la idea era pues que saliera un alimento más fortificado para el bebé en ese momento. ¿Los planes eran como con cierta regularidad? Es decir, te vas a extraer pues qué sé yo, cada dos, cada tres, cada hora, durante tanto tiempo, en cada seno, ¿era algo así como muy específico? Sí, era algo con una rutina, yo trabajaba en ese momento, entonces me tenía que extraer como les digo desde las cuatro de la mañana, ya me iba para la oficina todo el tiempo con las mamilas, al mediodía me extraía y en la noche cuando regresaba a mi casa también me extraía. ¿Cuánto tiempo lograste lactar después de iniciar el proceso? ¿Durante cuánto tiempo lactaste? Más o menos seis meses. Súper bien, pues iniciar de cero además sin ser hijo biológico y bueno y hacer todo el proceso desde la convicción, desde el amor y desde el querer. Muchas veces juzgada, señalada, ay deje así, que se va a poner en esas, para eso ya existe la fórmula, el tetero, que ese se complique. Sí, para nada, no, toda mi familia me apoyó muchísimo y yo pienso que era más como un deseo mío como mamá y darle la posibilidad al bebé que iba a llegar también de que tuviera su lactancia. ¿Empezaste el proceso antes de que llegara? Sí, claro, sí. Ya todo estaba pues como para que llegara y se pegara. Realmente calcula, sí. María, ¿qué historia lee usted? ¿Qué dice? ¿Se le va a medir a lactar? Son dos cosas que a uno le llamó mucho la atención y lo veíamos en un programa anterior, el solo hecho de que siendo madre adoptiva pueda lactar, a mí me parece una cosa maravillosa, increíble, increíble. Y que aparte de eso se pueda relactar, reiniciar una lactancia después de haberla suspendida por alguna razón, pues más todavía, porque es que siempre creo que hay mucho prejuicio en la cabeza, siempre hay muchas creencias, no sé, ya uno cree, ya eso dejó de funcionar. Es como cuando uno cierra la llave y le corta el nervio y a uno eso se secó ya y no, es posible lograrlo. ¿De dónde se te ocurrió a ti la idea de poder lactar? Yo pienso que fue un sueño que yo tuve de mucho tiempo y conocí a Nora Leche y ella me dijo, no, si ese es tu deseo, vamos a lograrlo y gracias al apoyo de ella se pudo. Yo creo que hasta yo va a por el lactar. Pues por eso le estoy diciendo que si se le va a medir. Hasta uno parece que puede. Valentina está en la línea, 268-6033, mamá de Salomé, bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Muy bien ustedes. Muy bien, contento de oírte Valentina, ¿qué edad tiene Salomé? Va a gustar dos años ahorita en marzo. Dos años, muy bien, ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia? Mi hija fue de canguro, la alimenté hasta los 23 meses porque ya ella estaba mordiéndome bastante, entonces ya no seguí alimentando. Pero la experiencia de lactar más leche materna, porque me gustó mucho el video que pusieron ustedes al comenzar el programa, porque yo digo que lo de la leche del tarro no es una leche muy buena que digamos. Porque la leche materna evita enfermedades, ayuda mucho al niño al crecimiento del cerebro, evitarle el crecimiento más adelante, se vuelve más inteligente. Pues la leche de tarro los vuelven muy obesos, ¿cierto? Pero ya fuera que le vaya a complementar por la leche de fórmula que el médico le recomienda, pero es otra cosa. Pero yo, varias mamás que yo conocí en el programa canguro le daban leche de tarro y un niño de 12 se ve muy enfermo, no es lo mismo que un niño lactado desde el que nació hasta ahora, digamos que mi hija va para dos años. Y digo, me siento muy orgullosa porque es una niña muy alegre, muy fuerte, es muy animada, así. Valentina, pues gracias por compartirnos tu experiencia, sin ánimo de comparar, pero uno cuando es madre lactante empieza así a notar la diferencia, incluso yo me acuerdo que con mi esposo decíamos, este es alimentado con leche de fórmula. Se nota, es algo que como lo describe es evidente, pues insisto, sin ánimo de comparar ni de juzgar, cada cual elige la manera que más le beneficie, le sea productiva, fácil, que más disfrute. Pero claro, por todos he sabido los beneficios de la leche materna y pues, aunque es un proceso difícil para muchas, para mí no lo fue en ningún momento. Yo agradezco toda la vida la lactancia, no sé lo que es sacar un tarro de sopa a la calle, ni preparar una pañalera con comida. Hambre, teta, sueño, teta, dolor, teta, 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 teta. Pero muchas que se quejan del proceso difícil y aún así deciden sacarlo adelante, pues miren, pues esta historia creo que sí es la prueba más contundente de que querer es poder y que como Leo lo mencionaba, nuestra experta que ya en minutos estará con nosotros nuevamente siempre ha dicho, la leche materna se produce aquí, más que aquí. Muchas gracias por compartir esta historia, pues ya está grande, sana, fuerte, cuenta esa historia y creo que nadie le cree, pues más de una vez tiene una historia y una anécdota muy bonita para contar a Ana María. Entonces, pues gracias por venir a contarlo, no solo a nosotros, sino a tanta gente que hasta ahora nos ve. No, a ustedes muchas gracias por invitarme. Natalia, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con nuestra experta, estamos en paso a paso y hablamos de relactancia. Ya volvemos. Este es el dato que nos cuenta hoy que la relactación es posible para casi cualquier mujer si está adecuadamente motivada y apoyada. La edad, la cantidad de hijos que ha tenido, la experiencia de amamantamiento previo y el intervalo de lactancia son factores menos importantes. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo. A ver, es una simple cita, está en el director. No tiene nada de rara. Me hubieran hablado. A lo mejor ya me había contado que intentamos embargarme y a lo mejor ya te había llamado directamente para disfrutarlo. Y mientras María Ángel decide si comer o dormir, nosotros lo seguimos invitando a este evento que estará haciendo aquí Ani de Acevedo a través de Conversaciones para el Alma, una conferencia llamada el reto de criar hijos felices en el siglo XXI, estará en Medellín el 6 de marzo y ustedes con el código paso a paso tienen el 10% de descuento, es posible sí que regalemos algunas entradas, pero mientras eso sucede y gestionamos, por ahora les ofrecemos el 10% para que no se queden sin sus boletas porque es un reto que tenemos todos, definitivamente los que estamos aquí conectados buscando herramientas por lo menos para decidir que sí y que no. Todos queremos tener hijos felices, ser padres felices. Vamos a seguir desarrollando nuestro tema hoy, la relactación. Invitemos de una vez a nuestra experta hoy en Paso a Paso. Nada más y nada menos que Nora Leche llega otra vez a nuestro set, felices como siempre tener a Nora Leche, siempre es un éxito tenerla acá y bueno, hoy una vez más para hablar de un tema muy específico, para quienes no conocen a Nora Leche por primera vez la ven en Paso a Paso, yo les cuento que es asesora en lactancia, en crianza humanizada y experta en puericultura. Bienvenidos. Me acordé mucho de Nora cuando estaba seleccionando el video de hoy, pero es que todos los mamíferos lo hacen tan fácil, no entiendo por qué nosotros nos complicamos tanto la vida. Pero bueno, vamos a concentrarnos, como decía Leo, en el tema de la relactación y eso a qué concretamente se refiere. Es decir, ya vimos, por ejemplo, que aplica para el caso de una mamá que no ha tenido un embarazo biológico, es mamá por adopción y logra lactar. Ahí hay una relactación, no porque lo haya hecho antes, sino porque su cuerpo biológicamente no está predispuesto para lactar y lo logra. ¿En qué otros casos? Yo mencionaba ahora, tiene que existir ausencia total de leche, puede que o no hace referencia concretamente solo al hecho de la producción de leche, sino también que el bebé logre succionar y pegarse nuevamente al pecho después de unos días de no hacerlo. ¿Cómo se define un poco? Involucra todo, todo, Mónica, porque es volver a poner un pecho a producir leche o es poner por primera vez un pecho a producir leche cuando no ha habido unas condiciones biológicas ajustadas a una gestación, por ejemplo, y ahí se vuelve a producir leche. Yo siempre he dicho y lo digo, no me canso de repetirlo, que los pechos son una fábrica infinita de leche materna que está conectada al cerebro. Entonces, la leche nunca se produce en los pechos, sino que se produce acá. Cuando una mamá desea amamantar a su hijo, sea porque haya sido gestado en su cuerpo o porque haya sido gestado en otro cuerpo o porque su hijo dejó de amamantarse durante unos días y luego ella quiere volver a pegarlo al pecho y que succione. Todo eso es posible. Es que somos pensamiento. Yo lo hago todos los días con las mamás y no es sino convencerlas de que aquí está la clave de la vida. Es eso. Entonces, si hay esperanza, Nora, perdón, Mónica, si hay esperanza, Nora, para Julieta y su hija Ariadna de volver a lactar después de haber iniciado esa alimentación complementaria, ella con seis meses de edad. Sí y no. Yo a esa mamá le diría lo que dijo Mónica ahora, no forzar las cosas. Si esa niña ya se destetó porque está feliz comiendo otras cosas distintas a la leche materna, ¿por qué forzarla para que ella vuelva a comer leche materna si ya no quiere? O sea, de todas maneras necesita leche y la necesita en mucha cantidad porque no la necesita solo como una entretención que puede ser el pecho para ella ahora o lo que esta mamá quiere volverla a tenerla con ese vínculo afectivo. Necesita físicamente leche porque es un mamífero y está cachorro. Entonces, hay que darle leche. Pero no forzaría yo una decisión de reinducir esta lactancia porque la mamá soñaba amamantar dos años. Yo pienso que ahí es donde debemos respetar esos tiempos. El bebé no quiere más o hay veces el bebé sí quiere y la mamá no quiere. Y eso ya bastaría para que hagamos un trabajo de respeto por esa situación. Y esa leche que el bebé necesita puede seguir siendo la suya. Es decir, ella se puede seguir extrayendo y dársela en un pocillo, en un vaso, con pitillo, no sé, de otra manera. Perfecto. Yo ahí apoyo mucho eso porque si bien esa bebé necesita leche, esa leche se la daría yo extraída del pecho de la mamá y se la daría a través de un biberón o de un vasito, pues ya está comiendo muy bien. Entonces, pienso que no la induciría a un biberón, sino que se lo daría en un vasito con pitillo o en un vaso normal, pero que sea la leche de la mamá. Eso sería una opción gigantesca. ¿Qué pasa si esta misma situación ocurre antes de los seis meses? Lo mismo, igual. ¿No lo forzamos? No forzamos. Es que cada vez que forzamos a los bebés, cada vez que forzamos la vida, estamos dañando los procesos. La vida no debe ser forzada a ningún nivel. La vida es amor para mí y el amor no fuerza nada. Vinimos a la tierra a ser felices. Yo con eso soy muy exigente en las cosas que digo. Todo se mueve detrás del amor. Para mí la clave de la vida es el amor y cuando a todos los procesos que hacemos le imprimimos el amor, nos quedan bien hechos. Excelente. Vamos a ir a la línea. Está Alejandra con nosotros, mamá de cuatro. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo vas? Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo vas? Un cordial saludo para Mónica, que la aprecio mucho. Muchas gracias. Para hacerle una pregunta a la experta. Yo tengo cuatro hijos de edades muy diferentes. Los he amamantado a los tres que tengo, pues ya grandecitos, hasta los dos años. Con alimentación complementaria desde los seis meses. Tengo una duda porque hace días que llevé al niño que tiene en este momento cinco meses al control de crecimiento y desarrollo. También lo amamanto. Y la nutricionista introdujo un concepto, pues que yo nunca lo había escuchado, de que los niños que eran alimentados con fórmula, les podían empezar a introducir la alimentación complementaria a partir de los cuatro meses. Qué tan cierto, qué tan falso es eso, sabiendo que siempre se ha hablado de una alimentación exclusiva hasta los seis meses. Muchas gracias, los quiero mucho y este programa es excelente. Alejandra, gracias a ti, pues no es el tema de hoy, pero vale la pena aclararle porque pues sí es una práctica bastante frecuente últimamente, entre quienes no son alimentados o amamantados más bien, empezar la alimentación complementaria antes. Yo pienso que la leche materna es el mejor alimento para los bebés y la deberían recibirse los seis meses de forma exclusiva. Y si es leche de fórmula también, o sea, ¿qué es lo que pasa? Es el bebé el que hasta los seis meses no tiene una madurez gastrointestinal para recibir otro tipo de alimentos distintos a leche, así sea leche de fórmula. Hay que respetar ese tiempo y hay que dejarlo que sea solo leche de fórmula. Hoy hay prisa para todo, hoy hay prisa porque tienen que gatear primero, tienen que salirle el diente rápido, tienen que dormir solos ya, tienen que dejar la teta ya. O sea, es una prisa en la vida y nos pasamos corriendo y el disfrute de la vida lo posponemos para cuándo, para cuándo. ¿Qué prisa tenemos en que dejen de ser bebés y cuando son adultos añoraremos esos momentos donde eran bebés y ya no los puedo tener conmigo? Muy bien, volvamos entonces a nuestro tema de hoy, es la relactación y en qué casos, exceptuando el que ya tuvimos aquí en nuestra vida real, o cuáles son las causas más frecuentes para que se interrumpa una lactancia. Puede ser un viaje, puede ser una enfermedad. Puede ser un viaje, puede ser una enfermedad, puede ser un episodio de separación de la mamá con el bebé, porque cualquier situación, cualquier situación. Incluso hay mamás con muchísimo estrés y suspenden la lactancia un tiempo y después quieren volver a hacerlo y es totalmente posible. O sea, esto lo hago todos los días de mi vida, apoyo a mujeres que están amamantando a hijos que no fueron criados por ella, gestados por ella, o que sí fueron gestados pero que ya pararon la lactancia y lo podemos volver a hacer. En cualquier momento, yo creo que lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, que mi máximo esplendor en relactancia es una abuela de 71 años que me amamantó a una nieta. O sea, yo después de haber logrado eso en mi vida, yo digo, póngala como quiera, que todo lo otro es posible, póngalo, póngalo. Independientemente de cuál sea la causa, que si el viaje, que si la enfermedad, que si la separación, que si el estrés, en fin, ¿cuáles son los riesgos que corre una madre al suspender una lactancia? Pues la madre y el bebé. Los riesgos de la madre físicos es que si para de amamantar bruscamente, puede tener una mastitis. Entonces ahí yo le recomiendo que se siga extrayendo si no está pegando a su bebé. Ese sería como el riesgo máximo. ¿Cuál es el riesgo del bebé? Que me pasa muchas veces cuando una madre interrumpe una lactancia, me pasa muchas veces que el bebé luego no quiere recibir la leche de la mamá. Eso pasa mucho, que se acostumbra al biberón y nos cuesta luego volver a pegar ese bebé directamente al pecho y se revelan, rechazan el pecho muy claramente. Y a mí me pasó todo lo contrario. Tomó tetero mientras yo no estuve perfecto, pero cuando volví, jamás volví a recibir un tetero. Como quien dice, usted no se vuelve a ir o me muero de hambre. Es que así es. Es que esa sería la reacción normal de cualquier cachorro. Y es lo que está haciendo tu hija en todos los aspectos de su desarrollo hoy. Porque es que ellos saben que la defensa de su vida está al lado de mamá, que la protección de la vida está al lado de mamá, que el mejor alimento es la leche de mamá. Pero nuestra sociedad, con otro tipo de información, con otro tipo de conocimiento, nos llevan a pensar que la leche de la mamá es la opción extraña. Y yo digo que es al revés. Es lo lógico. Lo lógico es que la mamá sea la que tenga la leche en los pechos y sea la que amamanta a los bebés. Y lo extraordinario sería dar un biberón. Vamos a ir a la línea porque está María Isabel, que es nuestra llamada en espera. En espera de bebé. María Isabel, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida paso a paso. Sí, soy mamá en espera. Tengo 14 semanas. Al parecer va a ser una niña. Bueno, quería participar del programa porque me causan mucha curiosidad todos los temas. Soy mamá primeriza. Y ese quería hacer aporte de que he visto muchos programas con Nora Leche y es súper experta en muchas cosas. Quería que de pronto hicieran un programa especial para mamá primeriza, hablando de todos los temas en general. Sería súper bueno. María Isabel, muchas gracias. Pues igual si haces un recorrido por YouTube con el término lactancia, seguramente te van a aparecer un montón donde ha estado Nora hablando de muchos temas, de cómo hacer un banco de leche, técnicas de la lactancia que aplica para mamás primerizas. Pues con Nora hemos hecho infinidad preguntas y respuestas de ustedes los televidentes. Creo que hicimos dos partes porque llegaron 10 mil millones de preguntas, que son las de todas, las que todas tenemos una vez vamos a ser madres y ahí están todas resueltas por Nora. Pero pues pensaremos en la opción de hacerlo uno genérico, lactancia nuevamente, pues finalmente son muchas las que van llegando a la sintonía y quieren ser mamadas y quieren lactar. Sí. Nora, cuando sabemos anticipadamente que hay que suspender esa lactancia, ¿cómo se puede hacer de la manera menos traumática o riesgosa posible? Muy buena pregunta. Eso ahí en ese momento habría que ir disminuyendo la producción del pecho, estimulando menos, cada vez estimulando menos el pecho para que el pecho deje de producir leche y como la leche se produce de acuerdo a la ley de la demanda y la oferta, si yo disminuyo la demanda inmediatamente el pecho disminuye la oferta. Pero eso lo hacemos aún sabiendo que luego queremos apuntarle a una relatación. Sí, yo he mantenido mamás que hacen un viaje largo, por ejemplo, tuve una mamá hace poco que se fueron a la China un mes y entonces estaba produciendo muchísima leche, entonces disminuimos la leche como a mantenerla al mínimo. Para cuando ella llegara volvimos a abrir toda la estimulación y volvió a producir toda la leche para el bebé. Hacer esa suspensión de la leche, dejarle leche guardada y volver a... ¿Cuenta como relactación también? Sí, eso es una relactación. Eso fue lo que hice yo. Eso fue lo que hiciste tú. ¿Cómo disminuir el riesgo? Que era el gran susto mío, pues yo era primeriza, no sabía todo esto, no tenía cuatro años de experiencia en lactancia, pues era un susto enorme llegar y que mi hijo no se pegara nuevamente. ¿Cómo se disminuye el riesgo sin que sea demasiado tortuoso? Porque al final yo dije, para la porra todo, si se va a pegar, se va a pegar y cuídenmelo de la mejor manera posible, que ya con eso estoy supremamente agradecida. Porque a veces es un complique que denle la leche psiquia, sí. Es que pienso que mientras más en película o sistemas más difícil es esto. Yo me curo en salud con cosas más simples, o sea, si ese bebé va a quedarse sin la mamá un mes, diez días, ocho días, y luego no se pega, pues la mamá se saca la leche y se la da. O hacemos el proceso que hago con la sondita, que le pongo una sondita al pezón de la mamá. Aquí está, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. Eso lo haría. Si no, no hay ningún problema, o sea, no le metamos tantamente a esto que mientras más nos compliquemos, menos funciona, menos fluido es. Porque además, se los cuento, pues obviamente porque me pasó, yo me empecé a asesorar, a llamar a estos lugares, pues donde le dan a uno indicaciones de cómo hacerlo, me mandaron un manual de instrucciones, literalmente, de varias páginas de cómo darle un tetero para que luego no prefiriera el tetero. O sea, yo leí cuatro puntos y dije, ni forro, dénle en eso como pueda, que yo vuelvo y ya veremos. Y mire, pasó todo lo contrario, dijo nunca más un tetero. Ahora el problema era que yo no me podía ir. Me gusta lo que dicen, porque a veces de echarle tanta mente también se aumenta la culpa y eso hará más difícil que la relaxación se dé positivamente. Enseguida hablamos de eso porque Lady está en la línea, mamá de Andrés. Lady, ¿cómo vas? Bienvenida. Lady, estás ahí, bájale el volumen a tu televisor. Nos escuchas por el teléfono. Hola, Leonardo, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Pues sí. Ahí está oyendo que le bajé el volumen. Leonardo, sí, yo quería contarles era que yo hice lo que dijeron los pediatras, que al año lo despetáramos, le ayudáramos, porque a los seis meses no lo pudimos despetar de noche, lo despetáramos ahorita, al año, lo despetamos tres días, no fuimos capaces, volvimos, y ahora a los 23 meses ha sido imposible, imposible despetarlo. Le quería preguntar a la experta, ¿hasta qué edad lo puedo seguir alimentando? Porque tengo la posibilidad, quiero, es lo más maravilloso del mundo, porque para mí eso es lo más maravilloso que puede existir, alimentar a mi bebé. ¿Hasta qué edad lo puedo seguir alimentando? Lady, muchas gracias. Con gusto, Moni, gracias a ti. Te voy a dar la primera respuesta de Nora, y voy a abrir comillas, cambia de pediatra. Ahora sigue, ahora sigue Nora. Y es verdad, sí, y es verdad, es verdad. Cambien de pediatra, o sea, un pediatra que me diga que el hijo tiene que ser destetado al año, ese pediatra está patrocinado por las leches de fórmula. No, 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 no. En la naturaleza no hay destetes así, en la naturaleza hay ritmos de los bebés, hay bebés que maman más, hay bebés que maman menos, hay mamás que producen más leche y quieren hacerlo más tiempo. Todas las instituciones que en el mundo fomentamos y promovemos la lactancia materna y la crianza de los bebés, promovemos que la lactancia sea seis meses de forma exclusiva y de forma complementaria. Complementaria es con otros alimentos, no con otras leches. Promovemos que esa lactancia sea por dos años. Entonces, si más allá de ese tiempo la mamá quiere seguir amamantando a su hijo, se siente cómoda, se siente tranquila, se siente conectada con ese bebé. Y si el bebé también quiere. Y si ese bebé quiere. O sea, tiene que ser una decisión de los dos, se mantiene. Si no, hace un destete. El destete debe ser amoroso, tierno, bueno, con todas las cualidades que ya hemos hablado en otros programas. Si los dos quieren que se matriculen junto a la universidad para que siga lactando, pues está bien, no hay problema. Pero Nora, a propósito de esta inquietud, pues digamos que ha sido un tema muy controvertido y uno ya encuentra muchas imágenes en Internet de niños bastante grandes, aún tomando pecho. Se tiene como el registro, ¿sabes? El registro del niño que haya sido amamantado por más tiempo o hasta qué edad. Sí, pero yo no voy a decir eso aquí. Está muy viejo, ¿no? Como dato curioso, 12 años. 12 años. Eso fue su pienso. Pues es como para ponerle un top, ya, hasta ahí lo que quieras. Si lo superas, entras al libro de los Guinness Records y antes vas a estar muy feliz y conectada. Pues si no nos importa el qué dirán, que es como la mayor presión que se ejerce frente a una lactancia con los niños grandes, pues adelante. Exacto. Yo pienso que dos años es una edad muy adecuada para que un niño tome leche materna y empieza ya los dos años a tener una vida que ya es más, es un niño, deja de ser bebé, es un niño, es una vida más familiar. Ya él interactúa con otros niños, con otra parte de la sociedad, come de todo. Entonces, a mí me parece que hasta los dos años la leche materna suple todas las demandas del desarrollo de ese bebé. Me parece perfecto. Ya vimos, digamos, como los principales motivos, causas por las que una mamá deba enfrentarse a la suspensión de la lactancia. Al momento de retomarla, ¿qué puede ocurrir? Es decir, yo ya, no, ya pasa el estrés, quiero relactar. Puede que ya no tenga leche y toque empezar de cero. Puede que ya ella de verdad no se sienta tan conectada y abandone nuevamente. Puede que sea el bebé el que la rechace. ¿Son básicamente como esas cosas lo que ocurre? Todas esas pueden ocurrir. Todas, todas las que acabas de mentar, Mónica, pueden ocurrir. Que ella ya no esté produciendo tanta leche. Entonces, cuando esa mamá ya no está produciendo tanta leche, ¿qué hay que hacer? Y que el bebé está mamando bien. Entonces, volver a estimular los pechos de la mamá, darle toda la tranquilidad desde acá, hidratarla bien, mejorar la posición de lactancia. O sea, hacer como un nuevo inicio de la lactancia. Cuando es ella la que está bajita en la producción. Cuando es el bebé el que no quiere mamar porque se acostumbró al biberón. Y el biberón es unas 10 veces más fácil que el pecho. Entonces, ahí utilizo la sondita que le pongo. Utilizo. Pues mostremos de una vez esta sondita. Hagamos de una vez el paso a paso. Esto me ha parecido muy lindo. Hace unos días, ojalá no se esté viendo. No conocía del programa, pero alguien le dijo, no, pues pregúntele a Mónica. Y pues, oh my God. Esto vía mensaje de Instagram. Pues lo logramos. Qué bien. Entonces, pues quiero que Nora explique cómo se hace. Pues es muy sencillo. Uno compra una sondita en cualquier almacén de cosas médicas. Y con una sonda pequeña, porque realmente no necesitamos mucho, coloca la leche acá. La leche de fórmula o la leche de mamá, cualquiera que tengamos. La sonda debía haber sido lavada. ¿Cómo la lavo? Cojo una jeringa con agua caliente, muy caliente. ¿Hirviendo? Hirviendo, coloco la jeringa, la enchufo acá y dos veces, paso dos o tres veces agua hirviendo muy caliente a través de la sonda para que la sonda quede limpia. Si quieren, con un poquitico de agua jabonosa la primera y dos o tres veces más con agua limpia. Y ya coloco en el biberón, coloco la leche y coloco la sonda dentro de la leche. Esto en física se llama vasos comunicantes. Al principio no vamos a tener, por supuesto, puede que haya ausencia de leche, echamos la de fórmula ahí. Claro, la de fórmula se coloca. Se coloca el biberón acá, obviamente pues la mamá desnuda, y coge un poquito de microporo y se coloca la sonda pegadita con microporo de aquí hasta la punta del pecho. Es como lo que nos hacen todos los días con el micrófono lejos. Entonces se pone acá con un poquito de microporo y cuando el bebé está mamando realmente le está sacando leches de acá. Entonces el bebé cree cuando está mamando del pecho de mamá que le está saliendo leche del pezón y está saliendo leches de acá del tarrito del biberón donde había leche. Eso es muy lindo porque así fue como yo hice la primera. Ese tipo de mentiras sí se valen. Es así, es así. Y se va estimulando. Sí, se va estimulando. Me acuerdo que con esta abuela, la que les digo de 71 años, que fue la cosa más hermosa que yo he hecho en mi vida en lactancia, le pusimos esa sondita y entonces la bebé que estaba acabada de nacer empezó a mamar, a mamar, a mamar con esa abuela. Yo no utilicé absolutamente nada, eso hace bastante rato. Y a los tres días el ejercicio de la bebé en el pecho de esa abuela hizo que esa abuela estuviera llenita de leche. Eso es muy lindo y lo hicimos solo a punta de una sondita. De la sonda y el bebé mamaba, porque cuando la bebé mamaba en el pecho de esa abuela, la leche salía de acá, entonces la bebé hacía un ejercicio perfecto en el pecho y el pecho se sentía estimulado, entonces la hipófisis empezó a liberar oxitocina y prolactina y se hace la realidad. La bebé hacía su efecto en el pecho y la mamá en la mente, en el amor, en el corazón. Antes de irnos al corte vamos a la línea porque Stephanie está con nosotros, mamá de Isaac, además mamá en espera. Bienvenida Stephanie, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos Stephanie de oírte. A mí también me encanta escucharlos. Le doy una preguntita a Panora. Es que mi hijo tiene 19 meses y bueno, yo lo estoy alimentando solamente una toma en la noche, pero mi bebé, mi próximo bebé viene para el mes de agosto. Entonces mi pregunta es, ¿ese calostro si llega igual de nutriente para mi nuevo bebé o debo destetar a Isaac antes? Pues no sé, la verdad no sé. Stephanie, qué buena pregunta y de una vez te voy a recomendar otro de los programas que ya hicimos que se llama Lactancia en Tandem. La encuentras, lo encuentras, el programa lo encuentras en YouTube, te va a aclarar todas las dudas de lo que te está pasando, el proceso que estás viviendo, pero por supuesto Nora te va a decir que no hay ningún problema. Ningún problema, ningún problema, es lactancia en Tandem que es amamantar a dos bebés a la vez. Obviamente hay que privilegiar la leche del bebé que acaba de nacer. Muchas veces cuando hay situaciones extremas de salud, se suspende la lactancia del niño mayor para privilegiar la gestación del otro. Mientras no haya problema de contracciones, nada, siga la lactancia que no hay nada. En el programa que te digo se aclara todo, fue un programa buenísimo, claro, conciso, todas estas dudas están resueltas, cuándo sí, cuándo no, en qué mes cambia el sabor de la leche, porque, mejor dicho, te va a servir un montón, búscalo así, paso a paso, más Telemedellín, más lactancia en Tandem y ahí te va a aparecer para que te lo saborees en este momento que estás viviendo y mucha suerte con eso, ojalá logres, porque no depende solo de ti, es posible que tu hijo ya no quiera más ese sabor de la leche que está cambiando, pero ojalá lo logres, que sería muy bonito y una experiencia muy chévere. Nos vamos a ir al corte. Con una imagen para recordar también y con la que se identificaran muchas mujeres que están lactando y relactando. Miremos la imagen, miremos la imagen y mediren si se identifican o no. A esta mamá le dijeron que se tapara si iba a amamantar y ella efectivamente se tapó. Se tapó la cara de ellos, y está, pese que sucede muy feo aquí, amamantando en público. Se tapó y se está, no jodas. Ya volvemos. Nos vamos, ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Emiliano y Matías y Samuel, está ahí como representador de la viejoteca de niños. Lo voy al lado de su rojo, con la instala de nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden, videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, a nuestro correo paso a paso arroba telemedellín punto TV. Hoy estamos hablando de relactación. Hablamos ahora con nuestra vida real, casi que de un protocolo, de un manual, de un proceso a seguir para iniciar de cero, como fue el caso de ella. Pero me imagino yo, ocurre lo mismo cuando el bebé no se quiere pegar porque hay ausencia de leche. Entonces, pues, ¿yo para qué me voy a pegar de ahí si lo que quiero es leche? Pero entonces uno tiene que ayudarse de un extractor y eso debe hacerse periódicamente, por cierto tiempo. ¿Cómo es un poco la técnica para lograr producir la leche? Cuando empezamos, por ejemplo, con Natalia, que es de las cosas bellas que yo tengo en la vida para mostrar. Natalia hizo un banco de leche antes de que nos entregaran su bebé. Es hacer una rutina, es suponer que el bebé está con nosotros. Entonces, ¿cómo mama un bebé? Un bebé mama regularmente, más o menos, para que no digan, pues, que es que yo les pongo a mamar por horario. Es sin horario, pero más o menos mama cada tres horas. Y entonces eso era lo que había que hacer, estimular esos pechos cada tres horas, unos 10 a 15 minutos con un extractor que fuera igual a la succión de un bebé en el pecho. Porque hay extractores buenos, hay malos, hay perversos, hay unos que John les quitaría la licencia de funcionamiento. Y hay unos muy buenos que simulan exactamente la succión de un bebé en el pecho. ¿El marido no funciona? No. Ese está entre los malos. Ese es que ya lo sabe mamar. ¿Ese le quita la licencia de funcionamiento? Ese no tiene licencia. Pero para el marido hay que relactarlo también después de que pase todo el periodo de varaz y lactancia. Es que ya, él ya no sabe mamar. Porque es que para saber mamar hay que hacerlo solo con la lengua y sacando la lengua por encima de la encía por fuera del labio. O sea, ya eso es otro tema. Ese es otro programa. Ese es otro programa. Sí, sí. Como deja, desaprende a mamar y se vuelve mamón. Exactamente. E hiperactivo. Entonces, esta mamá debe hacer la estimulación de sus pechos como si tuviera un bebé al lado. Entonces, se estimula los pechos. Debe estar hidratada, relajada, tranquila. Funcionan muchas cositas. Por ejemplo, yo les digo, tome una bebidita de hinojo, que el hinojo relaja. No hay que hacer cosas extraordinarias. Cuando lo hice con Natalia, muy pocas cosas usamos. Cuando lo hago hoy con las mamás, muy pocas cosas uso. Simplemente yo pienso que el trabajo fundamental está acá. Está en la mente. Y sí constantemente hacerlo. Porque no me pueden decir, me estimulé hoy solo una vez. Entonces, yo le digo, y si tuvieras el bebé, ¿cuántas veces habría pedido leche tu bebé? Ocho veces. Entonces, te faltaron siete estímulos. No puede ser así. O me estimulé hoy, pero dentro de dos días, no. Entonces, tampoco porque el bebé come de día y de noche. O sea, es exactamente simulando la succión de un bebé. Nora, lo has logrado de manera natural. La mayoría de veces. ¿Cuándo hay que acudir al uso de un fármaco? ¿Qué es lo que hacen los fármacos realmente? Bueno, realmente los fármacos hoy casi no los uso. Uso cosas naturales. Naturales como las semillas. Uso cosas muy naturales. Los fármacos es un... Hay por ahí un fármaco que es un relajante, es un antidepresivo. Pero hoy estoy muy, muy, muy alejada de ahí. Hoy lo hago naturalmente. Esto funciona desde la naturaleza. Pero no hay nada que ayude como con el tema hormonal, que finalmente es lo que ayuda a la producción. Pues predispone el cuerpo para la producción. Mira, este medicamento, que es un antidepresivo muy potente, tiene un efecto galactorreico en los pechos. O sea, como un efecto secundario es que provoca galactorrea en un pecho. Y galactorrea es la extracción, la eyección de leche por los pechos. Entonces me apoyaba ahí. Pero ya las cosas naturales me funcionan. Entonces, ¿para qué irnos hasta por allá? ¿Y qué es lo natural, además del hinojo? ¿Qué es lo natural? Por ejemplo, el hinojo, el fenogreco funciona también muy bien. ¿Qué es qué, el fenogrejo? El fenogrejo es una semilla de la India. Funcionan también muy bien los dátiles. Funciona el líquido abundante. Y lo que más funciona, que es infalible, es el deseo. Es creer que eso produce leche. Que produce leche. Así no produzca leche. Si usted está convencida que el hinojo da leche, pues usted da leche a punta y no. Bueno, y pregunta, Reba, ¿alguna consideración especial cuando hay prótesis de mamas, Nora? ¿O funciona igual? Ninguna. Cuando una prótesis se fue bien puesta, hace días hice una asesoría de una mamá que tuvo una reconstrucción de su pecho tan drástica que no hay un solo conducto recanalizado hacia el pezón. Esa mamá tuvimos que secar la leche con una producción de leche altísima, los pechos completamente congestionados y no hay por dónde salir porque le reconstruyeron pezón, le reconstruyeron todo. En esas cosas que las mujeres hay veces se hacen y que lleva a una consecuencia grandísima. De resto, las prótesis, hoy casi el 90% de mis pacientes aquí en esta ciudad tiene prótesis y no hay ningún problema. Ningún problema. Yo tengo cuatro años de lactancia, que no sea una excusa. Exactamente. Gracias. Gracias, mami, por el patrocinio. Bueno, un tema, como siempre con Nora, muy interesante. Estos temas de la lactancia generan muchas dudas, generan ansiedad, por supuesto, en aquellas madres que quieren lograrlo a toda costa, pero la conclusión de hoy es que si hay una de las partes que definitivamente no quiere, no le busque. Respeta el proceso, deje fluir también, es como el gran mensaje al final, siempre con Nora. Let it be, let it be. Qué rico. Para acompañarnos de nuevo. Siempre, siempre, un honor estar aquí. Qué alegría, qué alegría. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana, don Leo, aquí lo esperaré a las dos de la tarde. Puntuales, como deben estar todos frente al televisor mañana. Chao, chao, hablaremos a propósito y no este tema, no es que no lo voy a anunciar, mañana les cuento. Chao. Ustedes van si escogen vernos o no. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, nos vemos.